Hola amigos, bienvenidos a otro movie de GTA V Online Y bueno, acabamos... ¿Qué haces, Esther? Por favor, déjate de hacer a un pilingüe Bueno, pues bueno... No, 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 ya está, ya está, ya está Pues bueno, después de haber visto las ropas, vamos a ver los antifaces Que... Yo quiero un antifaz como el que tiene Cosmin ¿Tú no? Yo sí, vamos Vamos a ver A ver, ¿qué antifaces han puesto? ¿Hay sombreros también? A ver, sombrero A ver, a ver, a ver, a ver Yo no veo nada aquí Máscara ¿Máscara puede ser? Sí, San Valentín Cupido ¿Qué es esto? ¿Hola? La roja me la pongo, es la que a mí me gusta Y... Qué guay Oye, pues no está tan... Mira, voy a comprar esta solo por comprarla, ¿sabes? Por tener algo Pero yo esta la de Cupido, lo siento mucho Yo no me voy a comprar esa cosa tan fea ¿Me ves? ¡Ja, ja! ¡Qué guapos! Sí, fotito no Fotito no Pues solo está esto nada más Solo han puesto... Aparte de estas máscaras raras ¿No hay más nada? No Pues bueno Oye, pues no me sienta mal, ¿no? Aunque esa nariz un poquito de bruja Como que no pega ¡Mira, mira! ¡Me está sacando una foto! ¡Oye! ¡Oye! ¡No me saques fotos! Mira este ¡Qué cuadrado, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Vale De un tiro O sea, ahí se demuestra De un tiro, vale De un golpe Ahí se demuestra que... Que los músculos... Pero... Nada, nada Todo es artificial Todo es artificial Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Muy chulas las máscaras Para hacer San Valentín Bueno, yo se he puesto algo más ¿Qué haces, Esther? Ay, madre Yo hubiera puesto algo más como... O sea, haber puesto más cosas No solo el... No solo los antifaces estos Rojos y azules Rojos y azules Rojos y blancos ¿Qué haces, Esther? Mira, es que me estoy liando por tu culpa Porque estoy pensando y no... Toma Toma Me hago un lío Me hago un lío al hablar, Esther Porque estoy hablando O sea, estoy intentando concentrarme Hablando... Para hablar Es que nada Olvídalo, da igual Usa el vídeo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Adiós! ¡Qué mal! O sea, no me dejen ni hablar Encima me desconcentra Mira, mira Mira ¡Ay, Dios! Ya me cargué al hombre Toma ¿Qué a ti? Mira, mira Mira, mira ¡Suscríbete!